Ya nos acompaña Luisita Ortega para Salsirri que está presente ya Oye, en este gran programa Vamos a empezar a hacer música, el cubano dice ¿Cómo se llama? Aquí comenzamos, dice Aquí están los locales, vengan a gozar este rico ¿Cómo se llama? Aquí están los neutrales, vengan a gozar este rico Oye, qué sabor, eh Los neutrales ya llegaron Los neutrales no se van de aquí Los neutrales ya llegaron Ya nos acompaña Pimbo Por siempre Salsa Aquí están los neutrales, vengan a gozar este rico Ándale Berito, ya nos acompaña Celeste Los neutrales, vengan a gozar este rico ¿Cómo dice? Llegó la agenda sonidera Ándale Los ahijados ya no tocan son Matamoros ya no tocan son ¿Cómo dicen? El riquillo ya no tocan son Aquí comenzamos, señores Aquí están los neutrales, vengan a gozar este rico son ¿Cómo se llama? Aquí están los neutrales, vengan a gozar este rico son Aquí iniciamos apenas ya Yo nací en un campo de Jaina Que le dicen la pared Nací en un campo de Jaina Que le dicen la pared ¿Cómo dicen? Qué orgulloso yo me siento Cari Cuando todos son allí Aquí están los neutrales, vengan a gozar este rico Aquí iniciamos Guaracha, bonito, dice Aquí están los neutrales, vengan a gozar este rico son Oye, qué sabor, eh Aquí es donde comienza el tres cubano, eh Cari Todo listo, iniciamos Bienvenidos ya Donde quiera que voy, toco Familia Patoni nos acompaña Para eco y salsa Salsa y avisa Ahí está mi canal, el oso de la banda del segundo Ándale Organización Barrio secreto Oye, siempre con sonido chimpatice Anda, Julio Donde quiera que voy, toco el sol Donde quiera que llego Toco el sol Saco para el sur Toco el sol Llego a San Cristóbal Ahí está mi amigo sonido tridimensional Mi amiga Claudia Colonia Guerrero Ándale Sigo para asuar Toco el sol Me llego a San Oye, estamos a través De la República Sonidera TV Esta noche Toco el sol Y me llego allí Toco el sol Mira qué bonito Tres bonitos Aquí comenzamos ya Como dice Donde quiera que voy, toco Esa verdad ¿Cómo se llama? Qué bonito Tres Próximamente aniversario Cinco de las cinco de mayo Apadrinado por producciones ¿Cómo se llama? Ándale ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? Toco el sol Donde quiera que llego Toco el sol Saco para el sur Toco el sol Regresamos con Yoyna Mi canal es allá Toco el sol Familia Linares Toco el sol Y me llego allí Toco el sol Estaba iniciando Estaba agarrando sabor Toco el sol Mi querido compadre Toco el sol Ahí está la gente de sonido Mi querido Miami Ándale bonito Qué bonito El tres Estaba agarrando sabor Dice Donde quiera que voy Toco el sol Donde quiera que llego Toco el sol Saco para el sur Toco el sol Llego a San Cristo Toco el sol Me llego a vanir Toco el sol Me meto en Matagorda Aquí iniciamos el tres Sigo para Aswa Toco el sol Ándale Ruli San Juan El caposo Pedrito Y toda la banda Me llego a Marahona Toco el sol Y vuelvo a mi vaina Toco el sol Y me llego allí Toco el sol Me llego a Toco el sol Donde Toco el sol Mi querido compadre Toco el sol Ándale celeste Toco el sol Me meto al carril Toco el sol Llego donde mi compadre Jesús Núñez Toco el sol Curuso Como dice Callavo Toco el sol La tierra de Cugo Y Cheche Abreo Toco el sol Paso por Valladol Familia y las chicas Patoni Saludo al peque Saludo al peque Saludo al burro San Miguel Toco el sol Ya se sirve al carlito Toco el sol Hablo con Tomás de Amotín Toco el sol Regreso Aquí comenzamos la buena música Vamos a salir Como dice Los hijos de las cinco San Pachito Culacán Donde quiera que voy toco Ándale Sosa Esa verdad Mira que bonito Tres Oye como dice Toco el sol Toco el sol Donde quiera que voy Toco el sol Donde quiera que llego Toco el sol Saco para el sur Toco el sol Llego a San Cristóbal Toco el sol Me llego a Baní Toco el sol Me meto en Matagorda Toco el sol Toco el sol Toco el sol Toco el sol Mi querido compadre Toco el sol Toco el sol Todos los cinco De las cinco Toco el sol Llego a San Jesús Núñez Toco el sol Cruzo por Mano Guayabo Toco el sol Toco el sol Toco el sol Me llego a La niña que baila bonita No se compara Toco el sol Me meto en Matagorda Toco el sol Sigo para Aswa Toco el sol Me llego a San Juan Toco el sol Me llego a Barahona Toco el sol Y vuelvo Oye como dice Toco el sol Y me llego allí Toco el sol Me llego a Toco el sol Toco el sol Toco el sol Toco el sol Mi querido compadre Toco el sol Que le dice en la pared Toco el sol Me meto al cabril Toco el sol Llego donde mi compadre Jesús Núñez Toco el sol Cruzo por Mano Guayabo Toco el sol La tierra de Por Peque Abreo Toco el sol Paso por Bayona Toco el sol Y allí saludo al peje que fuma Toco el sol Cruzo por Salmi Toco el sol ¿Cómo dice? Toco el sol Y al salir Ándale huma Toco el sol Y hablo con Tomás de Amotín Toco el sol Regreso a mi capital Toco el sol Y le vuelvo a Que bonito el de laza Bajalón Toco el sol Salgo para el este Toco el sol Llego a Hoy nos acompaña el elegante de la salsa Toco el sol Y la chaparrita de oro Me llego a las romanas Toco el sol Donde la comitiva satecama Toco el sol Paso por el seibo Chemito Linares Me llego a Tomás ¿Cómo se llama? Toco el sol Y vuelvo a mi Santo Domingo Toco el sol Me cruzo a Villa Meya Toco el sol Y cojo para el norte Toco el sol Y paso ¿Cómo dice? Toco el sol Pero no me vuelvo loco Toco el sol Me meto donde Calín Toco el sol Y allí le Ándale pipo forever salsa Hoy nos acompaña Campanita Barque Todo de mi cumbar Jesús Núñez Toco el sol Cruzo ¿Cómo dice? Toco el sol Toco el sol La tierra de Cuco y Cheche Abreo Toco el sol Paso por Bayona Toco el sol Y allí saludo al peje que fuma Toco el sol Cruzo por Salmi Mira que bonito el tres Toco el sol Y al salido al Carlito Toco el sol Y hablo con Tomás Toco el sol Apenas iniciamos esa noche ya Yo regreso a mi capital Toco el sol Y le vuelvo a tocar son Toco el sol Salgo para el este Toco el sol Llego a Boca Chica Toco el sol Paso por Macorís Ahí está el elegante de la salsa Me lleva a la romana Chaparrita de Me cruzo por Higüey Toco el sol Paso por el Seibo Toco el sol Y me llego a Tomayor Toco el sol Y vuelvo a Andarse el S Toco el sol Me cruzo ¿Cómo dice? Toco el sol Y cojo para el norte Toco el sol Y paso por el 28 Toco el sol Pero no me vuelvo loco Toco el sol Me meto donde Calín Toco el sol Y allí le toco son Toco el sol Que bonito, que bonito Dice Toco el sol Y paso por Banao Toco el sol Paso por La Vega Toco el sol Y cuando llego a Santiago Toco el sol Con tantas mujeres lindas Toco el sol Pensé Que bonito el tres o pasaje Toco el sol Pero que va Toco el sol Me voy a Puerto Plata Toco el sol Y sigo por el norte Toco el sol Que bonito el tres o el bonito Papá Dice Todo el de mi compadre Jesús Núñez Toco el sol Cruzo por Mano Guayabo Toco el sol La tierra de Cuco y Cheche Abreo Toco el sol Paso por Bayona Toco el sol Y allí saludo al peje que fuma Toco el sol Cruzo por San Miguel Toco el sol Y al salido al Carlito Toco el sol Y hablo con Tomás Aquí iniciamos la guaracha bonita Sobreguesa mi camino Aquí iniciamos su participación cariño Y le vuelvo a tocar son Toco el sol Toco el sol Como dice Como dice Como dice Toco el sol Me cruzo por Higüey Toco el sol Paso por el Seibo Toco el sol Me llego a Tomayor Toco el sol Y vuelvo a Anda por allá Toco el sol Me cruzo a Villa Mella Toco el sol Y cojo para el Lo sigo de la sigo Toco el sol Y paso por el 28 Toco el sol Pero no Vamos a ir a loco Toco el sol Me meto donde Calín Toco el sol Y allí le tocó son Toco el sol Y sigo por Villa Altagasia Toco el sol Y paso por Cuba, Cuba, Cuba Toco el sol Paso por La Vega Toco el sol Y cuando llego a Santiago Toco el sol Con tantas mujeres lindas Toco el sol Pensé quedarme aquí Mira que agoniza bonito Toco el sol Pero que va Toco el sol Que voy a Puerto Plata Toco el sol Y sigo por el norte Toco el sol Y cruzo el ancho mar Toco el sol Me llego a Nueva York Toco el sol Y allá en Nueva York Toco el sol Me cruzo por el Burones Toco el sol Mira que ya se va bonito Toco el sol Toco el sol Me quedo convencido Toco el sol Que también gusta del sol Toco el sol Y vuelvo muy feliz Toco el sol Y aquí en mi santo domingo Toco el sol Sigo tocando son Toco el sol Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV